¡No! Yo no voy a responder eso. ¡Hola, mis manzanitas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Janssen y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy muy contenta y muy feliz de tenerlos en este canal una semanilla más. Hoy, mis manzanas, vamos a estar haciendo un video que me han pedido mucho, mucho, muchísimo y es el tag o el reto. No sé si es un tag o un reto. No sé, estoy un poco perdida. Pero bueno, hoy voy a estar contestando las preguntas que he evadido. Y mis manzanas, recuerden que al final de este video les voy a estar mandando saluditos a muchos de ustedes que cumplieron con la dinámica del video anterior. Así que, véanlo hasta el final. Así que ahora sí, vamos a comenzar. ¿Quién es tu favorito del team? ¡No! ¿Por qué me preguntan eso? O sea, la primera pregunta y mira cómo empezamos. ¡Ay, no! ¡Qué difícil, no! O sea, a ver, yo a cada uno de los integrantes de mi team los amo con todo mi corazón y, o sea, no puedo elegir a uno así como ¿Quién es tu favorito? O sea, no. ¡No! ¡No! Elegiría como favorito a Adriano, no por nada en especial, no porque lo quiera más que a resto, sino, bueno, porque a los demás los conocí por Adriano. Entonces, Adriano es como el lindo pegamento que nos unió. Adriano es un pegamento. Entonces, no sé, por eso diría que Adriano, pero con usted, porque a todos los amo por igual. Hashtag manzanita responde. ¿Por qué nos dicen manzanitas? Porque yo me llamo Yanzana, mi nombre rima con manzana y desde que soy chiquitica, bueno, chiquitica todavía estoy. Pero bueno, que de toda la vida me han dicho manzana o manzanita, entonces por eso yo les dije a ustedes mis manzanitas. ¿Por qué no tienes novio? Eso mismo me estoy preguntando yo. ¿Alguna vez has quedado embarazada? Saludos, te amo. Hasta manzanita responde. No, nunca. ¿Qué pasó con tu ex? ¿Por qué terminaron? Ustedes no tienen una idea, el montón de gente que me preguntó eso. Terminamos porque ya como al final de la relación discutíamos por todo, o sea, literal. Estábamos estirando un chicle por gusto, porque ya de verdad que la cosa no daba para más, entonces, pues decidimos separarnos y listo. Bueno, para qué mentir. Lo decidió él porque me dejó la mía. Pero bueno. Ahora me llama. ¿Cuál es tu nombre completo? Yanzana. Arencivia. ¿Cuántos tatuajes tienes? ¿Qué significado tienes? Hashtag manzanita responde. Tengo cuatro tatuajes y respecto al significado tengo un video completito, completito contándoles todo sobre mis tatuajes y se los voy a dejar en la cajita de información. ¿Te has hecho vivir en una alberca o en público? ¡Ay, qué pena! Claro que lo he hecho y todos lo hemos hecho. Y el que diga que no, miente. ¿Eres lesbiana? Te amo. Ay, mis manzanitas, qué risa. O sea, desde que subí el video de mi colección de maquillaje, he recibido un montón de mensajes preguntándome si soy lesbiana. Dije en alguna parte del video algo así como, me lo regaló mi esposa o algo así, pero, o sea, mi esposa es una de mis mejores amigas. ¿Es verdad que en seis años es posible que salga un video tuyo, ¿no por? No existen imposibles. ¿Hará hacer roast yourself challenge? Sí, mis manzanitas, sí, 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 sí. Ya se lo había contado en Instagram, vayan a seguirme en Instagram porque en Instagram se enteran de todo primero. Yo ahí lo pongo todo, todo, todo literal. Me paso el día subiendo historias y hablando con ustedes, pero bueno, eso es otro tema. Pero sí, les puse que cuando lleguemos a los 100.000 suscriptores, yo, esta personita pequeña de aquí, voy a hacer mi roast yourself challenge. Así que necesito que compartan estos videos, que, no sé, hagan algo, hagan magia para ver si llegamos a los 100.000, por lo menos en cuatro meses o algo así. Quiero hacerlo este año, antes que se acabe el 2018. Bueno, claro, mija, si llegué este año, antes que se acabe el 2018. ¿Te operaste los labios? Esa me la pregunta de muchísima gente y la verdad es que no. Así son, con ellos nací. Si me ven un poco oscura, es que se está nublando el día. O sea, nunca llueve en la semana, no. Pero el día que yo voy a grabar, decide llover. O sea... ¿Cómo fue tu relación con Adriana Cometiza? ¿Cuánto tiempo duraron? ¿Cuándo fue eso? ¿A qué edad fue tu primera vez? Fue a los 14 años. ¿Qué opinas de la comunidad LGBT? Te amo a mí. Opino que no tengo nada que opinar. O sea, a mí no me corresponde opinar sobre la vida de nadie. Las personas sabrán lo que hacen con su vida. Eso no es algo que a mí me importe. No es mi misión en la vida juzgar a nadie. ¿Cuál ha sido tu pedo? Trágame tierra. Cuando yo fui a Cuba, la primera vez, después de haber venido para acá para Estados Unidos, yo regresé como a los cinco meses de haber vivido aquí. A los cinco meses me regresé. Por unos días para ver a mi papá y todo eso. Pero fui a casa de mi queridísimo ex a verlo, saludarlo y todo eso. Y fui con dos amigas mías. La casa de él, tienes que subir unas escaleras para llegar a la parte de arriba de su casa. Entonces, él bajó, me saludó a mí, saludó al resto, no sé qué nada. Y estábamos hablando y me dice, mi mamá te quiere saludar. No, vas a subir. Y yo le dije, no, sí, sí, yo subo. Subí, saludó a la mamá. Y cuando estoy bajando las escaleras, pues digamos que bajé unos 15 o 14 escalones de culo. O sea, de culo. Y lo más triste es que mientras yo me iba cayendo, así tú, 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 yo veía como la gente de abajo me estaba mirando, riéndose porque todo el mundo lo vio. Pero mi ex estaba de espalda en la puerta y no me vio. Y cuando él se viró para ver porque todo el mundo se estaba riendo, yo estaba así aguantada entre la pared y el barandad de la escalera porque me había logrado sostener. Pero, o sea, estaba yo rebocada y fue como, no se preocupen, estoy bien, no me duele. Y tenía un dolor en el culito. No te voy a dar ninguna idea. O sea, espero traerme a tierra del mundo. ¿Por qué le dices pollo a tu ex? Pero ustedes se fijan en todo, Dios mío. Bueno, yo le digo pollo a mi ex porque el día después de que nos hiciéramos novios, yo lo acompañé a un partido de fútbol y él estaba con el traje de Brasil, que es amarillo. Bueno, no sé si era el de Brasil. Yo solo sé que era un uniforme completo de amarillo estaba y yo lo vi a lo lejos así toda novia orgullosa de los goles que estaba metiendo y lo miré así y le dije a mi mejor amiga Ay, mira qué bonito, cómo juega a fútbol, vestido amarillito, si es que parece un pollo. Y ya, así nació lo de pollo. Esa es la historia más estúpida del mundo. Y si se preguntan cómo él me decía a mí, pues me decía mi manzanita. Sí. Mi pregunta es, ¿en qué te fijas en los hombres? En lo que yo me fijo de un niño es en los dientes. O sea, tú puedes ser el niño más lindo del mundo, así cara, bella, hermosa, perfecta, que si no tiene los dientes lindos, o sea, yo no puedo. O sea, no. Yo necesito los dientes lindos. O sea, necesito que tenga los dientes bonitos. O sea, lindos, blanquitos, parejitos. Yo no sé por qué, porque yo tengo un trauma con los dientes, que yo me fijo en eso de primero. O sea, si tienes los dientes lindos, mándame una foto por mi Instagram. Ahora, después que suba este video, un montón de fotos ahí de dientes. Hashtag manzanita responde. ¿Saldrías con Dios y Pantoja? Bueno, digamos que es cuando Dios Pantoja tiene los dientes bonitos. Ahí lo dejo. Ay, miren Stitch. Uy, ven que soy tan chiquita que no llego. Y mis manzanitas, así toda oscura como estoy, vamos a pasar a los saluditos. Y mis manzanitas, estos fueron todos los saludos de este video. Ya saben que si quieren salir en un siguiente video aquí en mi canal y que yo los salude, lo único que tienen que hacer es ponerse por mi Instagram y seguirme y mandarme captura de pantalla de que ya me están siguiendo. Y yo en un próximo video los voy a estar saludando con muchísimo amor. Y si te gustó este video, no te olvides, por favor, de darle un like. Y muy importante, suscribirte por ahí abajo donde dice suscribirse para que formes parte de esta familia y para que esta familia siga creciendo. Prendan la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos y sean los primeros en comentar en cada uno de los que yo suba. Y así yo les voy a estar respondiendo sus comentarios y voy a estar dándoles muchísimo amor. Eso fue todo, mis manzanas. Los amo muchísimo y les mando un besito. Bye. Oh 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 ¡Suscríbete al canal!